Gracias compañero diputado, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, platicando hace un par de minutos con la diputada Cristina sobre el tema en particular de las observaciones que hizo, creo que, y lo someto a consideración de los compañeros por lo que pido, se ha incluido dentro del exhorto que nosotros estamos presentando, un párrafo dentro del incidente de suspensión de la controversia constitucional 226-2019, en el que se establece claramente de que no ha lugar a conceder la suspensión que solicitan los estados de Yucatán y Campeche, en este caso creo que es Yucatán, respecto del decreto número 303. Le voy a turnar el documento a la Dirección de Procesos Legislativos, pero me permito leer el párrafo para que quede en actas. Y dice lo siguiente, Incidente de suspensión de la controversia constitucional 226-2019, al respecto dígase al Estado promovente que sin prejuzgar sobre la constitucionalidad de lo impugnado en la controversia constitucional de la que deriva el presente incidente, no ha lugar a conceder la suspensión que solicita respecto del decreto número 303, expedido por el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en fecha 18 de febrero del año 2019, y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el periódico oficial de ese Estado en fecha 22 de marzo del año 2019, entrando en vigor el mismo día de su publicación. Por lo que se reforman los artículos 46, en su fracción primera, 75, en su fracción trigésima séptima, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del referido decreto. En atención a que dicho decreto constituye propiamente una reforma al artículo 46, en su fracción primera, 75, en su fracción trigésima séptima, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que sin duda constituye una norma de carácter general, respecto de la cual resulta improcedente la concesión de la medida solicitada, de conformidad con lo que expresamente prevé el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Reglamentaria de la Materia. Por lo tanto, diputado presidente, le pido someta a consideración en su momento la adición de este párrafo que acabo de leer para que sea parte del documento que está expiendo por esta legislatura. Gracias.